Amigos televidentes, muy buenos días, nos hemos trasladado al monte Sinaí, un sector en donde como ya todos sabemos el día de ayer, la tarde de ayer, 15 de septiembre, ocurrió un enfrentamiento armado entre la policía y fuerzas armadas, con ahora ya tenemos el pronunciamiento oficial de las fuerzas armadas, mencionan que se trataba de personas que forman parte de grupos delincuenciales organizados, en donde aquí ocurrió un fuerte enfrentamiento, vemos incluso huellas de sangre, hubo tres personas abatidas, también un herido, todos inicialmente fueron trasladados al hospital de monte Sinaí, y bueno, pues en este momento nosotros queremos también que sea la policía nacional la que le brinde un comunicado oficial a nuestra audiencia, ¿cómo está? Muy buenos días, acá en monte Sinaí hay moradores bastante preocupados, sé que hubo enfrentamientos, incluso violencia en general por lo ocurrido, ¿cuál es el pronunciamiento de la policía nacional? Sí, buenos días, efectivamente el día de ayer aproximadamente a las 17 horas en la tarde, personal de fuerzas armadas se encontraba realizando un operativo CAMEX, que es el control de armas, municiones y explosivos a la altura de las piscinas, por lo cual personal de fuerzas armadas logran identificar un vehículo marca Chevrolet de color negro, el cual se encontraban al interior cuatro ciudadanos, quienes al notar pues la presencia militar evaden este control y se dan a la fuga. ¿Cuál fue la señal, perdón que le interrumpa, la señal que hizo las fuerzas armadas y que supuestamente estas personas evadieron? Bueno, este es un control que se encontraba realizando fuerzas armadas, es un control fijo, pues obviamente hacen detener la marcha del vehículo, lo cual hacen caso omiso a estos ciudadanos que se encontraban en este vehículo negro y pues se dan a la fuga, como lo dije, inmediatamente fuerzas armadas realizan una persecución ininterrumpida por este sector hasta el lugar donde nos encontramos, que es la cooperativa LVNC. Durante esta persecución, pues estos miembros que se encontraban al interior del vehículo realizan detonaciones de arma de fuego en contra del personal militar, por lo cual los miembros de fuerzas armadas ante esta agresión actual real inminente hacen uso legítimo de la fuerza, como resultado de ello pues existen tres personas abatidas, dentro de ellas una persona, un menor de edad y también tenemos una persona herida, el cual se encuentra internado en el hospital de Montesinaí. Ok, bueno, pues ayer hubo enfrentamiento entre los moradores, exactamente qué fue lo que ocurrió después de este hecho violento, que como vemos esta sangre es huella de lo ocurrido. El enfrentamiento, como lo dije, pues se fue entre fuerzas armadas y... ¿Qué pasaba con los moradores? Supuestamente también se menciona que aquí habían personas que estaban bastante, unas afectadas, otras molestas. Bueno, sí, efectivamente, pues tras el hecho ocurrido aquí en este lugar existieron gran aglomeración de personas, dentro de ellas estaban los familiares de estos. ¿Eso ocurrido la tarde de allí? Bueno, la ciudadanía se encuentra atemorizada por todos estos hechos, sin embargo no quieren tomar contacto ni con Policía Nacional, se mantienen en el anonimato y al margen de cualquier entrevista con cualquier persona. Le agradezco muchísimo. Efectivamente, nosotros podemos constatar que en el lugar hay muy poca presencia de los habitantes. Cuando este sitio normalmente es bastante concurrido, la gente realiza sus actividades. En la cooperativa Ebeneser, como mencionó un oficial policial, existe temor, existe muchísimo miedo y por supuesto también algunas personas que se sienten dueños del sector que generan este tipo de violencia, que por supuesto ha culminado en lo que ya hemos reportado, tres personas abatidas, una persona herida. Es lo que podemos informarles desde Monte Sinaí. Vamos a estudios para continuar desarrollando este tema. Bueno, por las circunstancias...